A ver, a ver, a ver, ahí se le va a poner toda la caja, ahí está, no está, no está, a ver, ay, coño, no está, ahí está, ahí está, a ver, ay, qué rico beso, y a Lorito Pepe también le va a dar un beso, dale un beso a Lorito Pepe, ay, qué rico beso, ¿y a la Mimi? ¿Cómo te va a dar beso? Ay, qué rico beso, ¿y bailan? ¿Bailan también? Ah, ¿sí bailan? ¿Lorito Pepe bailan? Ay, ¿cómo baila Lorito Pepe? A ver, a ver, ¿cómo baila el Pepe? El Lorito Pepe es un meterete, así le baila a Lorito, ay, se está pintando, a ver, a mí, a ver, pintá, ahí está, igual, ya está.